Les voy a tener, o les tengo, una sorpresita, que ya les dije, un video que nos manda un amigo que todos ustedes conocen, porque hice con él varias transmisiones, que es Mariano Brasic, que siempre transmito con él, él está en Miami, yo acá lamentablemente, pero varias veces hacemos transmisiones juntos, hablando un montón de temas interesantes, y la última vez que hice una transmisión con él, por ahí los que la vieron se van a acordar, hablamos de unos Marshall que les había llegado a él, se compró un par de Marshall Plexi, y ahí en la transmisión comentó un poco por qué se los había comprado, qué ventajas tenían, cuál era la razón principal para usar esos amplificadores, y él suele usar más que nada el JP2C, que es el Mesa Buggy Signature de Petrucci. Entonces en esa transmisión en vivo que hicimos juntos explicó por qué se había comprado esos amplificadores, y dije, mira, es buena idea, ¿te querés grabar algo y mostrarle a la gente cómo suenan? Y estuvimos hablando, y salió la idea, sí, de mostrar cómo suenan y mostrar algunas otras cosas interesantes que podés hacer con esos amplificadores. Así que acá les comparto el primer video que me mandó Mariano sobre este tema. Mariano sobre este tema. Mariano sobre este tema. Mariano sobre este tema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No lo llevo a ver bien y me olvidé de preguntarle. Así que vamos a ser más fácil y que Mariano les cuente por qué están sonando o por qué escucharon que sonaba así un Plexi, lo cual es imposible. Así que lo escuchamos un toque a Mariano y después hablamos un poco más sobre estos temas de modificación de Marshall y cómo hacer por ahí que tu Plexi suene increíble. Y no solamente el Plexi, otros amplificadores de este estilo también. Hola a todos, ¿cómo están? Mariano Brasic saludándolos desde el estudio MCB Miami. Bueno, este video es un poco aprendido de amigos que me preguntaron, ¿qué es eso que le estás poniendo a los Marshalls? Bueno, dos de los nuevos amigos que llegaron son estos dos Plexis, para el que conoce la historia de Marshall, los legendarios el SPL, SPL 100, el que está abajo y el que está arriba. Es un 100 watts y 50 watts, el 1987 1987X. Son dos reediciones, son los Reissue. Los compré por una idea de no tener que modificar la parte del efecto Loop FX, el FX Loop. Pero lamentablemente estos amplificadores tienen un problema de Marshall, que no es un buen Loop de efectos. O sea que a mí me distorsiona. A mí no va feriado y no me suena bien. Igualmente lo voy a hacer modificar con Mr. Gary, que es el que le hace las modificaciones a Invey Manstein, a Inwy. Le ha hecho a Aldi Miola, le ha hecho a Steve Vai, a Frank Zappa en los 80's. Es una de las leyendas de aquí, de South Florida. Pero bueno, buscando el sonido en los Plexis me encontré que era muy diferente al concepto que yo venía teniendo con el 800 o los 800 que muchos que me siguen pudieron ver o escuchar. El 2204, el 2205. Busqué en realidad un Plexi porque es el sonido que siempre me gustó a mí. Es la leyenda viviente de Marshall. Pero ¿qué pasa? Me encontré con un sonido muy limpio y un sonido donde no podía encontrar esa ganancia que yo busco cuando toco. Por eso, buscando modificaciones fáciles y rápidas, encontré esta compañía que se llama Legendary Tones. Tonos legendarios. A ver si lo pueden ver. ¿De qué se trata esto? Este es el Hot Mode, el modo caliente V2. ¿Por qué V2? Porque esto va en el segundo tubo que utilizarías en el Preamp, las 12A07. X7, bueno, no recuerdo. Esto iría en el Stage 2, en el V2. Pero ¿qué pasa? En vez de tener solamente un tubito de estos del Preamp, se agrega otro más. Entonces agregamos otro Stage más en lo que sería la etapa del Preamp. Esto le da un poco más de ganancia. Esa ganancia que por ahí, si vos querés encontrar un sonido más tipo Manstein, tipo Eddie Van Halen, o muchos guitarristas que han usado Plexi, si vos decís, qué buen sonido el Plexi, no lo encontrás. Entonces empezás a meterle pedales adelante y el gran problema para muchos guitarristas es que terminás teniendo un sonido totalmente horrible y frustrante, porque esto te frustra porque no encontrás el sonido que buscás. ¿Y qué pasa? Al ponerlo al máximo al Plexi, te encontrás con ganancias inestables, con un sonido saturado inestable. En el caso mío, que vengo utilizando mucho Mesa Boogie, Fractal, Friedman, otro tipo de amplificadores, me acostumbré mucho más al sonido estable. ¿Cómo puedo explicarlo mejor? Al sonido más enfocado, digamos, más encontrar la nota y que la nota no se produzcan dos sonidos de nota, o una nota con chorus, o una nota saturada con mucha suciedad, sino que sea sólida, que tenga sustain, que sea creamy, cremosa, y que sea un sonido estable, donde vos puedas bajar el volumen y utilizarlo a bajo volumen. Esto tiene un... el de 50 watts, 1987X, tiene un master volume. En el video, si lo vieron, está puesto en un cuarto de volumen, o sea que unos 12 watts y medio. O sea que para tener más o menos una referencia. En ese nivel de volumen, la primera parte utilizo solamente el Marshall con la Majesty. Si bien la guitarra no es un single coil, es un handbucker que va entre medio de lo que sería un single coil, y un sonido Fender y un sonido Les Paul, para ponerlo así, ¿no? Un SG, tipo que uno busca en un Plexi, un sonido tipo Angus Young, pero de ACDC. Entonces, pueden escucharlo, que es un sonido bien claro, bien limpio, con mucha calidez, el sonido que usa John Petrucci, y bueno, en los Mesa Buggy, o en Fractal, o en cualquier otro, anda muy bien. Yo probándolo en el Plexi, encuentro un sonido donde me muestra la estabilidad de la nota. Entonces, cuando yo pongo el Plexi, como viene de fábrica y lo subo a volumen, se ensucia mucho. Lo tengo que bajar de ganancia de un 10 a un 8, a un 7, como para que no haya una saturación fea. Esto lo que me dio es poder encontrar, digamos, la esencia del amplificador, la esencia del Plexi, con más ganancia. O sea, poder bajar el volumen, no saturarlo al máximo, y utilizándolo en un 5, o en un 6, o en un 7, encontrar el sonido que vos podés escuchar después que yo me voy a la parte de atrás y subo el switch. Ahí estoy utilizando el sonido modificado. Esto trae dos modos, lo voy a mostrar. Esto lo hace David Sábados, S, perdón, Z y Sábados, como en español, como el día sábado. David Sábados. Lo podés encontrar, si querés más información, en el website, que sería LegendaryTons.com. Esto se está haciendo solamente en Estados Unidos, creo que está llegando a Europa. Esto, como pueden ver, esto se enchufa en el tubo. A ver si lo pueden ver mejor, estoy tratando de hacer foco. Esto se enchufa en el tubo 2, del Marshall, del preamp, atrás. Y esto se conecta para darle ground, masa. Y se prenden estos dos tubos, que si los tenés hacia abajo, te encontrás con que el amplificador va a andar de forma natural, como lo pruebo en el video, hasta que me acerco a la parte de atrás y subo el switch. Cuando subo el switch, agrego este switch, que es el switch de, el que está para arriba, que es el de gain, pero también tengo uno de graves, donde puedo agregar graves. Y para los que les gusta tener un poquito más de graves en el plexi, en los plexis, que tienen una característica aguda, muy brillante, pueden encontrar esas dos opciones. Súper recomendable. Espero que les sirva este tip. Legendary Tons. David Sábados, creador de este aparato espectacular en California, Estados Unidos. Muy bien, entonces ahí le damos un aplauso virtual. Y las gracias a Mariano por haber contribuido acá una vez más con Vivo GH. Y está buenísimo todo lo que explica y todo lo que les mostró ahí. Bueno, que como él dice, es lo que podían ver que tocaba atrás del Marshall y cómo empezaba a sonar diferente. A todo el mundo le gustan los Marshall modificados y muchas veces no lo querés mandar a modificar porque no sabés qué onda el técnico que te lo agarra. Por ahí escuchás buenos comentarios, otros no tan buenos comentarios. Siempre te deja esa incertidumbre que no sabés, uh, cómo va a quedar mi equipo, después lo puedo vender a mejor precio, pierde valor porque está modificado. Muchas veces es todo un problema modificar un equipo y convengamos que no todo el mundo tiene acceso a que te lo modifique Bogner, Friedman, Ignater o algún monstruo por el estilo. Cae el de KSR o algún monstruo por el estilo. Entonces caen en técnicos por ahí de dudosas reputación. No digo que sean malos, digo que son dudosas reputación. Y no te da la seguridad completa a hacer esa modificación. De esta forma, comprándote el Hot Rod V2 de Legendary Tones, como dice Marian, podés tener un Marshall modificado con total facilidad. También no son económicos. Creo que el precio es un poco más de 200 dólares en Estados Unidos, 220, 230 dólares. Pero tenés un Marshall modificado con dos modificaciones o tres, digamos. Doble etapa de ganancia o una etapa más de ganancia. La posibilidad de subirle un poco más la ganancia con un Switch y la capacidad de acentuar los graves. Van a encontrar varios demos en redes sociales hechos por gente muy copada como Pete Thorne, como Jason Frankhauser. Creo que Fluff también hizo un demo de este producto. Se está vendiendo muchísimo afuera, con lo cual suele haber faltante de stock, como les venía comentando. Pero les da toda esta posibilidad de modificar tu amplificador en dos minutos. Y cuando lo querés vender, no perdiste plata. Simplemente porque sacás el Hot Rod V2 y volvés a poner la válvula original con la que vino el equipo y se acabó. Tenés el equipo en estado original de nuevo. Así que es realmente un golazo. Y lo otro que es muy importante y que explicaba Mariano sobre este tema de los Marshall, que pasa con otros equipos. Pero el Marshall es un caso clásico de esto que le das. Equipos que, como dice, creo que Luciano lo estaba comentando más adelante. Déjame ver. Sí, acá Luciano que comenta que el padre lo tuvo en un momento. Pero el problema era que le tenías que dar muchísimo volumen para que suene bien. Sí, es un grave problema de esos equipos, que los tenés que rosquear. Partes se soluciona ese problema cuando el equipo tiene el master volume. En ese momento se soluciona un poco el problema. Porque rosqueás el equipo, pero le bajás el volumen desde el master. Ahora, como comentaba Mariano, y tiene toda la razón, uno de los problemas principales de estos Marshall es que vos le das, le das, le das volumen. Pero llega un momento que realmente deja de sonar bien. Es como que se empiezan a bombar ciertas frecuencias. Entonces, sí, ganás ganancia, valga la redundancia. Tenés más ganancia. Pero aparece el punto negativo de que aparece algo que se llaman overtones o algunas frecuencias empiezan a sonar medio, no tanto estridentes, sino desbalanceadas. Empiezas a vibrar todo más de lo normal y el equipo termina sonando con mucha ganancia, pero con menos definición, sonido más abombado. Lo cual no está bueno. Entonces, primero, lo importante es cuando vas a usar un equipo de estas características que necesitan darle volumen, es que sepas dónde está el límite. En estos Marshall generalmente el límite es no poder pasar de 7. Si pasas de 7 ya suena mal. Entonces te conviene, como decía Mariano, por ahí usarlo entre 5 y 6, que es un parámetro seguro. Pero claro, vas a sentir que te falta ganancia. Entonces, con el Hot Rod V2 de Legendary Tones lográs ajustar el sonido, tener esa ganancia extra sin necesidad de darle al volumen de más y de esta forma romper todo el sonido del Marshall. Es decir, haciendo que en vez de sonar mejor, suene peor. La otra forma, obviamente, de ajustar el sonido, todo el mundo lo sabe, de un JCM 900, 800, los Plexi, etc., es con un booster. Que puede ser un booster o puede ser un pedal de overdrive. Misma teoría, te permite bajar el volumen, evitar estas saturaciones innecesarias y que el sonido no suene a lo que realmente tiene que sonar y ajustás el equipo, das más ganancia, das más sustain con el pedal. Llámese el overdrive, que creo que Mariano en el video está usando un TS 808, o si no, con un boost, que yo prefiero generalmente los Clean Boost.